Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo, aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxFar628. Y hoy después de tanto tiempo, porque estábamos esperando llegar a los 100 likes en el video anterior, les traigo a pedido de ustedes, que me han pedido un montonazo y en los comentarios meta y meta, meta pedir la parte 3 de lo que sería esta serie de Buicraft, de cómo configurar nuestra tienda de Buicraft para Minecraft o Tebex, como se llama ahora también, porque no sé, ahí ha pasado algo raro y ahora se llama, pasó de llamarse Buicraft a Tebex, esto ya lo saben ustedes. Así que no vamos a perder más tiempo. Ah, por supuesto, antes de continuar, si quieren la parte 4 de esta serie que tanto me piden, la meta de este video es superar los 100 likes, ¿ok? Si superamos los 100 likes van a tener ahí, yo voy a cumplir el rajatabla, voy a traer la parte número 4. ¿Y qué vamos a ver hoy? Me van a preguntar ustedes en MaxFar628, ¿y por qué miras ahí? Porque ahí me veo yo, estoy acostumbrado a la cámara, a mirar a la pantalla, pero en realidad acá tengo que mirar. Bueno, ahora sí, nos ponemos así, ¿ustedes dirán qué carajos se está viendo? Bueno, ahora sí, aquí estamos y en el video de hoy, prepárense, agárrense bien de la silla porque acá tengo anotado. Vamos a configurar lo que serían los métodos de pago que podemos recibir, en este caso vamos a configurar el PayPal. El PayPal es lo mejor para poner en su tienda, en su servidor, porque es uno de los métodos más comunes y se acepta en todo el mundo. Sé que les van a poder donar desde cualquier parte del mundo y de la forma más simple y van a poder cobrar en dólares, en euros, dependiendo el valor que, dependiendo el tipo de divisa o de moneda que usted quiera manejar, ¿ok? En mi caso yo en GGCraft lo tengo en dólares, ¿bien? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a editar la homepage, vamos a agregar ahí un par de cosas de lo que serían los métodos de pago que aceptamos. En este caso vamos a hablar puntualmente de PayPal, yo les voy a mostrar para cómo informar a sus jugadores de los métodos de pago que aceptan, sus tiendas, ¿ok? Aquí vamos a poner un ejemplo y lo vamos a hacer bien chulo. Y por último vamos a hacer los términos y condiciones que acá me la he sacado y la he puesto así sobre la mesa. Esto espero lo sepan valorar. Voy a utilizar los mismos términos y condiciones que estoy utilizando en mi tienda. Se los voy a compartir a ustedes para que estén lo más seguro posible, o sea, lo más, ¿cómo se diría esto? Para que ustedes estén lo más protegido posible en caso de que le quieran hacer chargeback, que le quieran hacer contrademandas, que le quieran pedir reembolsos de los productos que le van comprando, los compradores en su tienda. Así ustedes están lo más resguardados posible y evitan tantos pedidos de reembolso. Aunque le tengo que advertir que los pedidos de reembolso es la moneda común, es lo que más habitual se da en este caso cuando estamos hablando de servicios, de productos que son servicios no tangibles, ¿ok? Como serían vender rangos, coins, kits, todo eso en sus tiendas. Dicho esto, ahora sí, espero que se esté grabando todo bien. No quiero hablar al dope, voy a revisar eso, si estamos. Vamos a verlo primero, vamos a configurar lo que serían los métodos de pago que vamos a aceptar. Se tienen que dirigir aquí a la solapa de Payment, como verán si ponemos aquí View Web Store antes de continuar, les voy a mostrar más o menos en qué vamos adelantando. Esto es todo lo que vamos haciendo en los otros episodios, he empezado desde cero, así que ustedes pueden ir viendo el capítulo 1, el capítulo 2, lo tienen aquí en mi canal. Lo pueden buscar como configurar Boycraft by Max Marce 28, 1, 2 y ahora el 3. Y bueno, ahora sí nos vamos para aquí, van a dirigirse aquí a la solapa donde dice Payment. Payment, luego van a dirigirse aquí, Payment Getways, y vamos a iniciar con el proceso de la configuración de los métodos de pago, ¿ok? Por eso la miniatura tan chula ahí que teníamos la tarjeta en la mano y todo eso. Como verán, hay un montón de opciones, esto ya va a ser a gusto de cada uno de ustedes, ¿ok? Yo les recomiendo, y como verán acá está destacado en amarillo, casi dorado, preferido Paypal, porque es de los más globales. Pero también pueden aceptar Payment Gold, Paysefcar, esto que es Xola, que la verdad no sé mucho, Molly, To Checkout, Brent Tree, CashU, bueno, G2A, Pay. Hay un montonazo de métodos que se pueden ir agregando. Nosotros vamos a hacer de ejemplo el de Paypal y de ahí ustedes van a poder ir agregando sus métodos de pago personalizados. Ya saben, Paygold es el método por excelencia, por así decirlo, para ganar a través de móviles y de celulares. Se pueden donar a través de mensajes, de texto y todo eso, pero las ganancias son muy reducidas. Paypal es lo mejor, no hay discusión en eso, ¿ok? Por eso yo les voy a enseñar esto. Van a hacer clic aquí en Setup Gateways. Y bueno, vamos a ver, acá dice, en el paso número uno, si estás utilizando un template especial. You have made a template change, no, Redmin, cancel, no. Login with Paypal, nosotros vamos a hacer clic aquí. Tenemos que ingresar lo que sería nuestro Paypal. Bueno, acá ustedes tendrán que poner el mail del Paypal que tengan creado. Ojo al pie ojo, tiene que ser el mail que le figura en Paypal, ¿ok? Yo lo pongo como ejemplo a este, no es un Paypal original. Luego seleccionar el país, aquí en mi caso sería Argentina. Ustedes pondrán el país que les corresponde, no se haga mucho lío en esto. Vamos a poner siguiente. Bien, y ahora se le va a abrir esta ventana. Yo la voy a poner así, bien grandota. Donde van a tener que poner su mail, su contraseña, la información de la empresa. Tienen que poner el nombre de su servidor o su nombre y apellido. Acá, nombre de la empresa. Acá vamos a poner enchulado también. Enchulado Network, se llamaba. Network. Entonces la ponemos así. Acá el número de celular, el número de teléfono. Ustedes pondrán el número con el código de área que tengan. Vamos a poner el 3, cualquiera aquí. 487. Ahí está. Vamos a poner ese número de teléfono. Luego la dirección de la empresa. Acá pondrían la información, el piso, la ciudad donde viven. Si viven en donde sea. Bueno, acá van a completar con todos los datos. Necesitan poner el código postal o zip, como lo conozcan ustedes. Bien, una vez que hayan rellenado todos los datos aquí. Tienen que poner los datos reales de ustedes. Porque después Paypal le va a pedir una verificación. Van a elegir en qué tipo de divisa desean cobrar. Bien, esto sería para la cuenta de Paypal. Yo les recomiendo que pongan, o si bien la moneda local de su país. O pongan el dólar o el euro. El que ustedes quieran. Yo en Gigi Craft lo tengo en dólares. Bien. Bien, una vez todo esté completado. Van a aceptar estos dos términos. Si quieren lo pueden leer desde aquí. Desde aquí, desde aquí. Las políticas de privacidad de Paypal. Y le vamos a dar a aceptar y continuar. Ok. Vamos a esperar un momentito. Que ya vamos a pasar a la etapa número 2 de este proceso. Como verán. Cómo empezar. Aquí dice qué tipo de empresa se trata. Ustedes tienen que poner. Empresa privada particular. Van a poner. O sea que son ustedes mismos. Palabra, producto clave. Acá palabra clave del producto o servicio. Vamos a poner. Videojuegos. Centro de establecimiento de videojuegos. Pongan eso. Supongamos. Dirección URL de la empresa. Si corresponde. Si tienen una página web. Que en este caso no tenemos. Solo tenemos la de Buicraft. Bueno. Podrían intentar agregar la de Buicraft. Bueno. Luego nos van a pedir acá. Lo que sería. Proporcionar información. Enchulado Network. Por eso les digo. Que tienen que poner su nombre. Apellido. Y todos los datos reales de ustedes. Acá le van a pedir. El tipo de documento. Si tienen pasaporte. Licencia de conducir. Tipo de documento. Y acá pasaporte. Documento de identidad. En mi caso. Fecha de nacimiento. Yo he nacido. Para todos los curiosos. El 10 del 12 de 1991. Ya estoy viejo. Tengo 27 años. A punto de cumplir 28. Ahora en 2019. La dirección del particular. Y bueno. Aquí el número de DNI. Yo voy a poner cualquiera. Ok. 36. Este, este, este. Este, este y este. Ahí estamos. Así son los DNI en mi país. Por lo menos en Argentina. Ok. Documento de. Ahí nacional de identidad. Se llama el nuestro. Y le vamos a dar enviar. Ok. Vamos a esperar que se actualice. Esto es solo un modo de ejemplo. Como verán. Dice para hacer. Configure su correo electrónico. Para activar su cuenta. Entonces. Nos vamos a dirigir. Ahora sí. Al correo electrónico. De nosotros. Bueno. El que ustedes tengan. Yo me voy a Gmail. Porque es un correo de Gmail. El que tengo yo. Voy a ingresar acá. Esto es medio tedioso. Pero bueno. Ustedes tienen que hacerlo así. Tal cual. Paso a paso. Ustedes querían ver cómo era esto. Entonces. Aquí están. Configurar el correo electrónico. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a confirmar en PayPal. Aquí ponemos la contraseña. Vamos a darle a confirmar. Esta es la misma contraseña que han puesto anteriormente en Tebex. Como verán. Ya hemos confirmado. Acá tenemos la contraseña. Esta sería nuestra cuenta de PayPal. Ustedes aquí van a asociar su cuenta bancaria. Yo les estoy mostrando todo el proceso. En el caso que ustedes no tengan aún cuenta de PayPal. Ok. En el caso que ya la tengan. Simplemente introducen su correo. Y listo. Bien. Vamos para aquí. Entonces. Vamos a ver qué otro más tenemos que configurar. Has been deployed. Gitways. Listo. Este y este ya está. Información adicional sobre su cuenta de PayPal. Ahí está. Enchulado Network. Ya tiene su cuentita de PayPal terminada. Bueno. Ya tenemos ahí confirmado lo que sería el mail ese que nos estaba pidiendo. El famoso mail de confirmación. Aquí nos dice que se ha confirmado el correo electrónico. Entonces ya si nos vamos aquí al resumen. Ya vamos a tener la cuenta de PayPal lista. Vamos a poner aquí listo. Bueno. Estas son todas las configuraciones. Ustedes ya lo van a ver con más detalles. Son cosas que tienen que verla. Agregar la cuenta. Como les dije. Bancaria. Si es que tienen. Agregar la tarjeta. Les recomiendo utilizar la tarjeta de Pioneer. Que es gratuita. Muy chula. Y bueno. Ya estamos nosotros por aquí. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar el mail. Vamos a cerrar esta página. Y como verán. El payment ha sido agregado. El método de pago de PayPal ya está agregado. Es decir. Que los jugadores que vayan a nuestra tienda ahora. Vamos a ir aquí a Enchulado. Supongamos. Vamos a ir a algún rango global. De los que hemos configurado anteriormente. Vamos para aquí. Supongo que queremos el Megabip. El más tocho ahí. Lo agregamos al carrito. Y como verán. Ahora me da la opción de PayPal. Acá si quieren poner un cupón de descuento. En el caso que haya. Acá tienen los términos y condiciones. Y ya vamos a ver cuáles son los términos que tienen que utilizar. Los voy a dejar aquí en la descripción. Para todos los que se han quedado. Que lo sepan. Que los van a tener aquí en la descripción. Los términos y condiciones. Para poder utilizarlos. Y poner esos. Ok. Simplemente van a tener que editar un par de cositas. Que ya vamos a ver. Pero como verán. Ya está habilitado el método. Y esa es la forma más eficiente de agregar un método de pago. En este caso. El método por excelencia. Le recomiendo yo. Es PayPal. Es el que yo utilizo. Yo en mi tienda solo utilizo PayPal. Y antes había una opción que se llamaba Payment Wall. Pero casi nadie usa eso. El 99% de las donaciones que entran en mi servidor son de PayPal. Ok. Ahora sí. Vamos a la segunda parte. Vamos a ir al homepage. Para ver una edición. Así pegarle una enchulada. No sé qué tanto de tiempo vamos. A ver un momentito. Que quiero revisar eso. O cuánto vamos grabando. 12 minutos. ¿Qué hacemos? Ya hemos agregado esto. Bueno. Vamos a ir. En vez de ir al homepage. A editar. Primero vamos a ir al tema de los términos y condiciones. Que seguramente es lo que más les interesa a ustedes. Se tienen que dirigir a la pestaña ahora aquí donde dice Web Store. Tienen que ir a la pestaña de Signed. Y luego tienen que ir aquí a términos, Terms and Conditions. Porque yo lo tengo en inglés. Acá ustedes van a tener el blog de notas que les comenté. Ya lo voy a abrir ahora. Voy a hacer una pequeña transición. Así lo busco y lo abro. Bien, ídolos. Este sería el blog de notas con los términos y condiciones que les voy a proporcionar a ustedes. Tienen que hacer Control F y buscar la palabra. Nombre. Y acá les va a aparecer. Vamos a agrandar esto un poco más. Nombre de tu servidor aquí. Aquí tendrían que poner el nombre de su servidor. Como sea que se llame. En mi caso supongamos que va a ser Enchulado Network. A ver, vamos a correr esto para que no nos estorbe. Entonces hacemos así. Ponemos aquí. Enchulado Network. Y vamos a sacar esto ahí. Y van a buscar de nuevo la palabra nombre. Porque está ahí. Nombre de. Continúa nombre de. Y acá van a poner también lo mismo. El nombre de su servidor. Enchulado Network. Van a guardar los cambios. Y ahora sí. Control A van a hacer. Van a hacer Control C. Vamos a leer un poquitito los términos. Si les interesa a ustedes. Aquí dice término y condiciones. Al aceptar. Está declarando que. O sea. El comprador acepta y declara que esto es para evitar fraudes. Para evitar que lo estafen a ustedes. Que le compren algo y le hagan chargeback. Con esto se van a poder defender con Paypal. No les garantiza el 100% de los casos ganados. Pero sí con esto. Van a tener más oportunidades. Bien. Tiene más de 18 años. O tiene permiso de los padres. Al realizar la compra. Usted tiene autorización. Para usar la tarjeta de débito. Crédito. La cuenta de Paypal. Punto 3. Usted no hará reembolsos. Disputas o cancelarán ningún pago. El término 4. Nos reservamos el derecho a prohibir cualquier cuenta. Sin previo aviso. Por cualquier motivo. Y bueno. De esta forma. Están todos los términos aquí mencionados. Puntuados. Son en total. 6. 7. Y luego. Tiene otras partes. Esto es como la parte legal. Por así decirlo. Lo van a copiar. Control A. Control C. Control C. Ahora se van a dirigir a la página. Y aquí lo van a agregar. Ok. Como verán. Acá están agregados. Ahora los términos y condiciones. De aceptación. Van a bajar. Y le van a poner update. Ok. Ahí se va a actualizar. Y ya están los términos y condiciones. ¿Cómo revisamos si están funcionando? Hacer clic aquí. Ahora en términos y condiciones. Porque el jugador los tiene que aceptar de forma obligatoria antes de comprar. O sea. El jugador no puede pagar con Paypal. Si esto no está aceptado. Ok. No le va a permitir. Entonces esa es su forma de defenderse. Como verán. Aquí están todos los términos y condiciones. Que les he mencionado anteriormente. Ok. Ahí están todos. Absolutamente todos. Esto es cortesía mía. Yo les dejaré aquí en la descripción. Ya saben. Aprovechenlo. Utilícenlo. Y pueden editarlo. Ustedes pueden agregar sus propios términos. O utilizarlo de base a esto. Y le va a servir un montonazo. Bien. Y ahora sí. Vamos a ver. Nos vamos a dirigir a la homepage. Aquí. Y vamos a agregar acá. Para la información. Acá vamos a poner métodos de pago. Esto sería lo más sencillito ya. Por así decirlo. Ustedes lo pueden hacer mucho más lindo. Siempre digo lo mismo. Este es de ejemplo. Ustedes tómenlo como ejemplo. Como una base rápida. Para que no se haga muy extenso el video. Yo no puedo desarrollarlo tan minuciosamente. Tan detalladamente. Bien. Acá vamos a buscar Paypal. Imágenes PNG. Les voy a mostrar básicamente como hago yo. Ustedes pueden pagar a un propio diseñador. O lo que fuere. Para que les agregue. La que yo utilizo es esta. Y esta. Que son las más chulas. Pero bueno. Ustedes pueden optar por alguna de las que quieran. Como verán. Aquí aparecen las tarjetas que acepta. Todo. Y es PNG. Yo voy a utilizar esa. Ya la he guardado. Ok. Entonces vamos a ir aquí. Así. Podemos agregarla directamente. Acá está. Se está subiendo. Método de pago. Vamos a poner. Para todo el mundo. Ahí está. Van a agregar así. El de Paypal. Y si ustedes tienen algún. Acá vamos a poner el acento. Aquí van. Bienvenidos a la tienda. Enchuladores. Vamos a cambiarle ahí. Más chulo. Ok. Este está bastante cutre. La pobre imagen. Pero bueno. Es lo que hay. Acá método de pago. Lo vamos a destacar un poco. Esto era desde aquí. Si no me equivoco. Background. Le vamos a poner así doradito. Para que destaque. Método de pago. Para todo el mundo. Dos puntos. Paypal. Ok. Y si ustedes tienen algún método particular. Que sea. Que se yo. Western Union. Pago fácil. Que eso genera en sus propios links. O quieren hacer contacto. Para abonar. Con otros métodos. Consultar. Al mail. O al número de celular. Lo que ustedes quieran. Aquí agregarían el mail. Yo voy a poner. Enchulado. Arroba gmail.com Supongamos que así es el mail. A donde quiero que me envíen esa información. A donde yo estaré atento. Y si alguien me dice. Quiero donar de tal forma. Buscaré. La. Para abonar. Mejor pongamos aquí. Para abonar. Con otros métodos. De. Pago. Consultar. Al mail. Ok. Al mail. Tanto. Y entonces ahí yo estaré atento. Podrían poner. O. Al cell. Y ponen aquí. Su celular. Que se yo. Tres. Eh. 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 Como sea. Que fuera el nombre. Con el código. No se olviden del país. Más 54. Para argentina. Ok. Entonces de esta forma. Los jugadores van a poder ponerse en contacto. Si tienen otro método. Otra forma que quieren pagar. Van a darle update aquí. Entonces ya está configurado. Básicamente. Esto era lo que le quería mostrar yo. Métodos de pago. Acá no sé qué ha pasado. Vamos a poner a todo en el mismo tamaño. Y le vamos a dar update. Ahora sí tendría que estar funcionando esto. Ahí estamos. Ha quedado muy chulo. Y ahí vamos a ponerlo en 12. Ok. Que no sé por qué se ha puesto así. No. Mejor más grandecito. Poner en 18. Bueno. Como verán. Esto ya a gusto de cada uno de ustedes. A este lo pueden resaltar. Ahí en negrita. Para que se vea más bien. Y le vamos a dar. Ahora sí. Actualizar. Vemos que está todo bien. Nos vamos a ir a la web store. Para ver cómo se ve. Y como verán. Acá ya está el método de pago. Entonces el que entra a nuestra página. Va a decir. ¿Y qué método de pago aceptarán? Ah. Muy bien. Acertan Paypal. Ah. Y que puedo pagar con otras cosas. Comunicándome aquí. Entonces le mandarán mails. Y se pondrán en contacto con ustedes. Ya saben. Hay un montonazo más de método de pago. Que pueden agregar ustedes. Como Payment Wall. ¿Cómo es que se llama este? Paygall. PaySafeCard. Bueno. Hay un montonazo. Pero yo les recomiendo que utilicen Paypal. Que es el que más ganancias da. El que menos problemas. Entre comillas. Tiene. Y es el más universal. Todo el mundo lo puede utilizar. ¿Ok? Y bueno. Y no los. Hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí vamos a hacer una cosita. Nos vamos a pasar así. Ya saben. La meta de este video. Es superar los 100 likes. Cuando superemos los 100 likes. Va a venir la parte número 4. Pónganme aquí en los comentarios. Que les gustaría ver en la parte número 4. Si tienen alguna duda. Con lo que acaban de ver. Si tienen algún problema. O les surge algo. Pónganme en los comentarios. Yo con gusto les voy a responder. Leo todos sus comentarios. Como siempre. Tienen aquí abajo. Aquí. Ahí. Sí. El botón de suscribirse. Y activar la campanita. No se olviden. Eso me ayuda un montonazo. Apoyen este video. Ya saben. 100 likes. Depende de ustedes. La parte número 4. Su like. Comentar. Y suscripción. Son un muy buen gesto. De gratitud. Como siempre. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chao. Chao. Adiós. Adiós.